Nice Te conozco Es el pelo Está a la punta de los días Sé que rumbas por las noches Y de nuevos errores Sé que dices que tienes fe Que el mundo te hagas para ti detrás Te conozco Cuando ríes Y con fe escozada en el mar Dígate apenas Y no pide atrás Y en la cabeza Y en la cabeza Sé que aún es No pide No pides No pides No pides No pides Dime si es Y como en las piernas Dime si es Tiene la sensibilidad De encontrar el campo Todo es algo, todo es lo casado